Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y os voy a enseñar cómo desbloquear esta puerta de aquí que encontraremos bloqueada en esta zona. Primero, ¿cómo llegamos a esta zona, Sagi? Pues en esta zona estuvimos en la misión de evidencia aplastante, que conseguimos desbloquear muchas cosas. Yo siempre os estoy diciendo que primero completéis la misión del letargo dorado para conseguir primero la placa escarlata y la misión de evidencia aplastante que tendréis en el canal y en el link de la descripción para conseguir toda la autoridad. Y con esto conseguimos desbloquear varios sitios que, de hecho, me encuentro en uno de ellos. Y conseguimos desbloquear también estos tres teletransportes. Vale, ¿cómo llego hasta aquí, Sagi? Pues vamos a utilizar este teletransporte, el del santuario de Gmun este, para llegar a esta zona. Entonces, vamos a seguir el mismo camino que hicimos en la misión para desbloquear esta puerta. Vale, vamos a seguir por aquí, vamos a ir hacia la izquierda, por aquí, y vamos a bajar. Vale, bajaremos por aquí y encontraremos este libro que ya abrimos en su momento y bajaremos por aquí. Entonces, esto todo lo hicimos en la misión que os digo de evidencia aplastante. Entonces, en esta parte ya estuvimos, rompimos una roca, esto lo conectamos a esto y se abrió esta puerta de aquí. Que veréis que ahí está la puerta donde he empezado el vídeo. Y, ¿qué tenemos que hacer para abrir la puerta? Pues tenemos que llevar, que no os lo he enseñado al principio, a nuestros amiguitos estos, que perseguimos en todos los vídeos, para encender las dos antorchas principales. Vale, vemos aquí que hay un ventilador que nos molesta y que necesitamos un prisma. Vale, ¿este prisma dónde lo conseguimos? Pues lo conseguimos, aquí veis un cofre bloqueado aquí. Y, pues bien, vamos a por el prisma este, perfecto, y vamos a colocarlo aquí. Yo creo que es más que nada para parar este ventilador, ¿no? ¿No nos está molestando? A ver, ah, pues no, es para crear uno de estos. Vale, vamos a girar la celda y al girar la celda hacia allí se nos abrió esta puerta. Entonces, también se nos desbloquea nuestro amigo. Vale, pues vamos a liberarlo, que este es el amigo que necesitamos. Se nos ha abierto ese cofre. Vale. A ver si no se me ha... Vale. Pasa, pasa. Te tengo que perseguir. Este se va a ir hacia allí. Vale. Ah, mira, se ha vuelto a bloquear el cofre. Imagino que el mecanismo este, si lo giras, se conseguirá abrir ese cofre. Pero ahora no nos interesa eso. Vamos a volver a liberar a nuestro amigo en el punto de guardado este donde estaba. Y vamos a perseguirlo hasta, pues, las antorchas. Se colocará en una de esas, en una o en otra. No tiene más. En la izquierda o en la derecha. Y así, pues, habremos hecho el primer paso a completar para abrir esta puerta. Vale. Entonces, este se va a colocar aquí. Vale. Se coloca en la derecha. Vale. Pues, una vez hemos encendido esta, nos faltará encender esta otra. Vale. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? Pues, estamos aquí y tenemos que bajar. Vamos a hacer el mismo camino que hicimos durante la misión de la evidencia aplastante. Vale. Una zona bastante amplia, pero muy bonita también a la vez. Vale. Vamos a seguir el camino este. Y lo que encontraremos será la entrada, pero por el otro lado. Pero ya nos viene bien. Vale. Entonces, llegamos aquí, que estaba esto, que era impresionante. Vale. Entonces, vamos a subir todo esto y a la mínima que nos podamos conectar con las flores estas, las vamos a utilizar para poder movernos más rápido. Esta misma me viene bien. Esto también. Porque tenemos que subir bastante. Entonces, ya nos viene bien conectarnos a estas. Vale. Subimos. Perfecto. Y volvemos a subir aquí. Vale. Estamos en esta zona de aquí. Más o menos en el mapa es esta zona, aunque no deja nada muy claro. Pero estamos aquí. Y veremos aquí arriba la puerta, pero por el otro lado. Y aquí una cosa donde colocar un prisma. Vale. ¿Y dónde se encuentra este prisma? Pues aquí, a la izquierda nuestra. ¿Veis la puerta aquí? Pues el prisma está a la izquierda. Hemos subido todo eso. Vale. Utilizamos esto. Utilizamos esto de aquí para llegar más rápido. Y colocamos nuestro prisma aquí. Vale. Una vez hemos colocado el prisma, nos aparecerá nuestro amigo. Aquí está. Vale. Solo tenemos que perseguirlo. Así. Pam, 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 pam. Vale. Yo me podría conectar aquí, pero vamos a seguirlo bien. Capaz de pararse en algún sitio. Vale. Vamos por aquí. Mira, un escarabajo para la ruta. Eso estoy haciendo también. Vale. Y vamos a liberarlo, que está en el punto de guardado. Y nos abrirá la puerta. Este era el objetivo del vídeo. Ahora se colocará, imagino, que dará un cofre. O no sé si hará una zona nueva. No creo. Capaz sería. Vale. Y mira, ganamos un cofre valioso al colocar, pues, las dos antorchas. Vale. A nuestros dos amigos y con esto, pues, abrimos la puerta, que era el objetivo del vídeo. Porque me sirve para hacer la ruta de los escarabajos. Que como veis, aquí tenemos otro. Bueno, vamos haciendo. Vamos completando y ganando nuevas zonas. Yo voy subiendo los vídeos en orden para que no os perdáis. Y luego ya, pues, hacemos todo el tema de las rutas. Y todo lo que tengamos que ir solucionando. Así que nada. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario. Compartid el vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. Por si nada, nos lo ruego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.